Pues, yo no sé hablar, ¿verdad?, porque la verdad se me traban las palabras, pero a nombre de toda la familia de Ayotzinapa, se les pide el apoyo. Bueno, de todos los que estamos aquí reunidos, los nacionales e internacionales que nos apoyen para que se sepa la verdad de lo que pasó y de lo que está pasando, porque aquí no se busca otra cosa más que encontrar a nuestros familiares desaparecidos, es lo único, a luces se sabe que los tiene el gobierno, ¿entiendes? Pero nosotros solo no podemos, necesitamos el apoyo de ustedes, que nos apoyen para que nuestros familiares vuelvan a estar con nosotros, es lo único. Y están ustedes que nos apoyen, reiteradamente les vuelvo a pedir de favor que, pues, así como nos han venido apoyando, que nos sigan apoyando a todos. Pues, de antemano sabemos cómo es, es el gobierno, ¿me entiendes?, y si el gobierno se está tapando, entre todos podemos lograr saber la verdad. Yo nada más les quiero comentar aquí, mi compañerito, fue uno de los agredidos ahora que los muchachitos iban a poner un, iba a haber un evento cultural en Chilpancingo. 14 de diciembre, pues, como vieron, Peña Nieto, de por si ya no las tiene sentenciadas, que donde nos paremos van a estar sus ejércitos y todos. Y, pues, nosotros decimos y seguimos diciendo y vamos a seguirlo diciendo, que no nos vamos a amedrentar, no tenemos miedo. Bueno, este compañerito estuvo con los muchachitos cuando salieron a, cuando tuvieron el ataque, él se integró a ellos, fueron por ayuda a la escuela y él se integró con ellos, fueron agredidos por los federales, a el compañerito lo pateaban, lo golpearon, le pusieron esa cosa que da electricidad en el pecho, se desmayó, estuvo tirado en el suelo, lo pateaban a pesar de ver que él ya no tenía sentido, él no podía defenderse. Pero los federales no tuvieron piedad de él y nosotros, ¿por qué lo vamos a tener con ellos? Si ellos son unas bestias para nosotros. Nosotros igual de esa forma lo vamos a hacer de aquí en adelante y donde nos paremos, nos vamos a defender. Uñas y dientes las vamos a sacar. Porque si él está vivo, gracias por desgracia, a un policía también que dijo, déjenlo, vale, dice, déjenlo. Lo dejaron. ¿Quién sabe quién sería qué medio se le ablandó el corazón? Gracias a eso, él vive. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.